Los moradores, el problema fue mucho más serio de lo que aparenta. Dos hombres y un travesti. Y el travesti le dio duro a los dos hombres. Venían corriendo. Yo me asusté porque yo me di la vuelta porque ellos venían como con cortas punzantes, venían con botellas quebradas. Y ese señor estaba histérico y era un hombre pero así, gay. Y le dio palo durísimo a los otros y los rayaba. Y ahí se cayó uno allá. Y ahí pegaba la cara así y yo defendiéndose. Entre los dos se defendían de un... Y él les dio durísimo. Aparte de los cabellos, en la calle aún se pueden visualizar las huellas de sangre, la piedra y la botella cortada que sirvieron de armas a los protagonistas de esta trifulca, la cual según los testigos no dejó bien librados al par de sujetos que juntos concluyeron con la chica transgénero. Los vi que le dieron al gay con una piedra pero a ese hombre no le pasó nada. Y ese otro hombre viene y lo soñó de un... O sea, lo hizo resbalar y la vereda se pegó. Allá se quedó soñado, allá en una parte de allá. Se quedó soñado. Y de ahí le iba a caer con una... Con un corna punzante le iba a caer a... A quererlo matar. Y el otro por meterse también para defender al otro muchacho, también le dio duro. El equipo cayó allá, vino la policía. Yo de ahí ya vi que se lo llevaron. Comenzaron, comenzaron con unos movimientos y allá desaparecieron al hombre. ¿Por qué era la pelea supuestamente? No decía. No, no decía. Solo se descomenzaban y se pegaban y se pegaban y se pegaban nomás. Travesi le daba duro. Le pegaba con costella, con palo, con piedra a ellos dos. Pero yo no sabía por qué lo atacaban a los dos chicos. Pero en este caso hay algo más profundo y es el sitio en donde se habría originado el problema. El cual sería un supuesto local gay clandestino ubicado dentro de esta casa. Si ya vamos a un panadería, donde están ahorita parados allá afuera, pero en la puerta de acá, en la de en medio de este... Este, como le digo, es por ahí entra para adentro. Para la parte de adentro que queda eso escondido, está finado. La pregunta obvia en este caso es de cuándo funciona dicho lugar oculto. Intentamos dialogar con alguna persona en dicha casa, pero pese a que algunos se asomaban, nadie bajaba a dar una explicación. La nota comienza de una hasta las cinco de la mañana. Los cándalos, ya les digo, se han frenado, porque todo el tiempo salían de ahí al frente. Se quiera que lo fuese que usted había regado aceite ahí. Se salen siempre todos.